Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. No se preocupen por mí. Hizo su última aparición pública en una conferencia de prensa en su película The Vox. Chang'e es el quinto miembro de EXO que se listará después de Dio, Shunmin, Suho y Chen. La fecha estimada de su baja militar es el 28 de septiembre del 2022. Y Jungkook es el músico más talentoso que he visto. Shu elogia el talento musical general de Jungkook en Let's BTS. BTS apareció en su propio programa de entrevistas Let's BTS que se emitió en KBS el día de hoy. El septeto compartió charlas honestas e interpretación de un par de canciones. Dynamite y Life Goes On. Durante el programa de entrevistas, Shuga elogió el talento general de Jungkook en la música, incluidas sus habilidades vocales y su talento para componer y escribir canciones. Shuga dijo, He estado trabajando con muchos músicos, también fuera de la compañía, y creo que Jungkook es el músico más talentoso que he visto en mi vida. He compartido esto con otros músicos y todos están de acuerdo. Aparte de esto, Jin y J-Hope elogió las habilidades escénicas y de baile de My Time de Jungkook. Y Jin dijo que Jungkook coreografió él mismo My Time y J-Hope agregó, Jungkook era genial cuando bailaba el baile de My Time en el concierto en línea. J-Hope dijo esto después de que Jungkook expresó lo que quería escuchar de J-Hope. Jungkook, eres un gran bailarín. Jungkook dijo que le gustaría escucharlo en el futuro cuando se convirtieron en un bailarín, pero J-Hope admitió que era algo que había querido decir durante mucho tiempo. La base de fans de Jungkook preparó un anuncio para que Jungkook fuera transmitido justo en el programa de KBS antes de Let's BTS. El anuncio también incluye la canción en solitario de Jungkook, Euphoria, que se convierte en la primera canción en solitario de un idol masculino de K-pop en ser elegible para la certificación gold de la RIA. Como resultado, una palabra en coreano que significa publicidad de Jungkook fue tendencia en las tendencias de Twitter en Corea. Jungkook también fue tendencia en todo el mundo, así como en Estados Unidos y en el Reino Unido después del programa. Y el comediante Park Soo-hong confirma que su hermano mayor se escapó con las ganancias de 30 años de su vida. Fueron casi 9 millones de dólares. El comediante y personalidad de televisión hizo una actualización en Instagram y está rompiendo los corazones de los internautas de todo el país. El comediante subió recientemente una publicación a su cuenta de Instagram de su gato, ofreciendo una explicación de la situación actual que ha estado circulando en línea. Ha habido numerosos informes que alegan que el hermano mayor y la cuñada de Park Soo-hong se fueron con las ganancias de su vida, sorprendiendo a la nación. La publicación de Instagram del comediante no solo confirmó los rumores, sino que arrojó más detalles sobre la situación. Hola, soy Park Soo-hong. En primer lugar, me gustaría disculparme por causar preocupaciones por mis recientes problemas familiares que han estado circulando en línea. Este problema no es solo un problema anterior de la agencia, sino también un problema familiar y debido a esto quería resolver el problema en silencio. Sin embargo, ha ocurrido una situación similar y sentí que era justo informar a todos aquellos que me han animado y se han preocupado por mí. Los rumores sobre los problemas financieros con mi antigua agencia son ciertos. Los rumores sobre que mi antigua agencia figura bajo mi hermano y mi cuñada también son ciertos. Después de pasar 30 años, descubrí que me quitaron el trabajo duro y los ingresos que recibía. Debido al enorme impacto que recibí, me acerqué a ellos para tener una conversación al respecto. Quería atraparlos, pero incluso hasta ahora todavía no he recibido una respuesta de ellos. Actualmente he reunido todas las pruebas en papel como prueba de todo lo que ha pasado. Me acerqué una vez más para tener una conversación. Esta será mi última solicitud y si no responden, no creo que pueda volver a verlos como familia. Hay una cosa que quiero decirles a todos. Mis padres no tenían el conocimiento previo de esta lamentable circunstancia. Mi mayor temor es imponer el dolor a mis padres y generar preocupaciones. Pido que no haya una reacción negativa con respecto a mis padres. Finalmente quiero decir que haré todo lo que sea necesario para asegurar que el personal de producción y otros compañeros de reparto con los que trabajo no tengan que sufrir por mí. Espero no decepcionar a quienes se han preocupado por mí. Anteriormente fuentes de los medios informaron que el hermano mayor y la cuñada de Par Su Hong habían desfalcado por 10 mil millones de wons aproximadamente 8.86 millones de dólares. Esto del comediante. Se dice que esta cantidad ha sido la ganancia vitalicia del comediante de los últimos 30 años de sus apariciones en programas de variedades. La desafortunada situación comenzó durante el tiempo de Par Su Hong bajo su antigua agencia. Par Su Hong estuvo anteriormente bajo una agencia de un solo hombre dirigida por su hermano mayor y su cuñada. Durante ese tiempo les cedió todo el control financiero permitiéndoles hacerse cargo de sus ingresos. Se reveló además que el comediante había contratado previamente a su hermano como su manager hace 30 años cuando su hermana no tenía trabajo. Décadas más tarde cuando el comediante se dio cuenta de que algo andaba mal decidió revisar sus cuentas. Fue entonces cuando Par Su Hong vio que todos sus ahorros estaban bajo los nombres de su hermano, su cuñada y sus hijos y no el suyo. También se reveló tardíamente que Par Su Hong no pudo casarse debido a razones financieras. Se dice que el comediante recibió una fuerte reacción de su familia cuando se informó de sus planes de matrimonio. Se opusieron a esto por temor a que los ingresos del comediante de 50 años se volvieran inestables y que ya no les permitiera controlar sus finanzas. A la luz de esta noticia un episodio anterior de The Oakley Do King comenzó a volverse viral debido a la desgarradora confesión de Par Su Hong en el programa. Hace cinco años compartió en el programa que una vez tuvo una mujer a la que amaba y deseaba casarse. Sin embargo debido a la severa oposición de su familia la abandonó. Par Su Hong ha estado activo en la industria del entretenimiento coreano durante los últimos 30 años. Habiendo hecho su debut en 1991 y ha estado en numerosos programas de variedades durante su carrera ganando popularidad constante a lo largo de las décadas y ganando varios premios. Bueno siento que esto se me hace familiar. Siento que en todas las familias hay bastantes envidias y como que quieren quitarle ciertas cosas a otros que se pelean por herencias, ese tipo de cosas, ya saben. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Y BTS cuenta sus historias con el racis y se une al Stop ASEAN Hate. En los últimos meses los integrantes de BTS fueron el blanco de comentarios de hate por parte de distintos medios. Los fanáticos de la agrupación de Corea del Sur catalogaron los hechos como discriminación racial en redes sociales y mandaron palabras de aliento bajo el hashtag Stop ASEAN Hate. El movimiento que busca concientizar a la sociedad mundial sobre la violencia que reciben las personas asiáticas y se han unido celebridades del entretenimiento, importantes figuras de los deportes y políticos. El 29 de marzo a través de la cuenta oficial de Twitter, BTS postearon un comunicado en donde hablaron de su apoyo al Stop ASEAN Hate y compartieron sus experiencias con la discriminación. La banda nominada al Grammy mandó su pésame a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la V por algún acto de discriminación y aseguraron que sentían dolor y rabia. BTS recordó los momentos que sufrieron el racis por ser asiáticos. Los cantantes y raperos de BTS reflexionaron sobre los actos de violén y ser objeto de odio por solo tu lengua, nacionalidad, apariencia, cultura o descendencia. Agregaron que sus experiencias son intrascendentes en comparación con los casos ocurridos en las últimas semanas. Los últimos acontecimientos les hicieron experimentar impotencia y destrozaron su autoestima. Confesaron que les tomó un poco de tiempo en analizar y debatir la situación para poder expresar mejor su mensaje de apoyo al Stop ASEAN Hate y al Stop AAPI Hate. Al terminarlo, chicos, reafirmaron su apoyo y compromiso con el movimiento. Además, rechazaron todo acto que nazca desde la discriminación racial y condenaron a la violén. Todos tenemos el derecho de ser respetados. Estamos juntos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Compartan este video con sus amigos. Suscríbanse. Activen la campanita. Comenta un corazón púrpura si llegaste hasta el final de este video. Sígueme en mis redes sociales. Y ¡ay, PURPULYU! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!